¿Qué van a hacer ustedes cuando terminen? ¿Cómo se va a su fondo, por favor? Adiós, echalo la basura para la casa, cuando se quede el calor. Aquí refrescándonos en el hermoso río de Bellavista, ecoturismo puro, así que invitamos a todos aquellos que pueden vernos, de que vengan a Bellavista Sosú, agua natural y pura. Saludos a todas las personas que nos siguen, por Félix Corona presenta. Hoy estoy invitado, le agradezco a Félix y a todos ustedes por permitirme estar en este hermoso lugar. Este es una de las pozas o subalniarios de río Sosúa, el cual también, aparte de darnos gozo, de refrescarnos, nos permite disfrutar de agua potable. Aquí también hay un acueducto y vamos a darle seguimiento a todos los concernientes en este reportaje que les vamos a presentar ahora. Sí, gracias Anderson. Para mí es un gran placer que tú estés aquí con nosotros en este canal Félix Corona presenta y en todas las redes sociales donde veremos este video y en los canales de televisión como GH Televisión, que siempre pasa todos los trabajos que hacemos. Y hoy ustedes van a ver una entrevista que realizamos a César Hiraldo, empleado de medio ambiente, inspector de medio ambiente, que tiene un mensaje muy importante que decir a cada uno de los amigos oyentes. Hoy tenemos aquí gente que tiene aprecio por los recursos naturales y el medio ambiente aquí en la República Dominicana. Bienvenido César Hiraldo y bienvenido Anderson, que está aquí con nosotros para tener un conversatorio acerca de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, los ríos y demás. Buenas tardes, saludos. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es César Hiraldo. Estoy ahora mismo representando al Ministerio de Medio Ambiente. Para mí es un honor esta tarde de que ustedes estén con nosotros aquí para hacer un conversatorio con relación a lo que es el medio ambiente. Estamos prestos a cualquier pregunta y a cualquier información que ustedes entiendan que debemos suministrar. Me traje por aquí a Luis Jacobo Almonte, que es un ingeniero informático, pero también ejerce las labores periodísticas y tiene muchas inquietudes con relación al cuidado de los recursos naturales. Sí, enfatizando con nuestro recurso número 1A, que es el río Sosúa, prácticamente nuestra fuente acuífera más grande que tenemos. César, hablando de desde qué año tú sientes, ya sea por impacto del clima o por impacto de la gente, desde qué año más o menos tú sientes que ha bajado la cantidad de agua que baja o cómo está bajando el agua. Sí, muy bien. Miren, en los últimos cinco años o quizás en la última década, hemos visto que los acuíferos han aumentado de caudal cuando viene una crecida. Se hacen de forma irregular como anteriormente los hacía, ya que yo tengo experiencia que desde el año 1975 he sido aquí en Villavista y hasta esos tiempos nosotros no hubiéramos visto una crecida tan grande como las últimas que se han creado en estos días. Yo entiendo que eso podría ser a causa de algunas personas que, como dicen, que ya no es el río que se mete a la casa, sino la casa del río. Y por algunas razones más, más adelante les podría explicar. César, me gustaría ya en ese mismo tenor, tú piensas que tendrá algo que ver, que se han establecido algunos asentamientos ganaderos donde el río nace específicamente, donde el río toma de los recursos naturales. Se ha hecho un asentamiento ganadero que hoy por hoy lo que provoca es que el agua, en vez de ir a su suelo, lo que está rodando a correr directamente al caudal y lo que va al mar. Bien, sí, como usted dice, justamente por eso el Ministerio del Medio Ambiente, nuestro ministro Miguel Seara Jasto, se ha dado cuenta de que a partir de esos asentamientos los caudales de los ríos han aumentado y por eso son las crecidas de ríos de forma inadecuada, por lo que el ministro y los técnicos que vinieron a supervisar esta área de la cuenca del río Sosúa están preocupados por esa causa y están haciendo un levantamiento ya que el sábado se hizo la apertura de una reforestación de esos ganaderos que se le va a plantar árboles en su territorio con derecho a que cuando esos árboles estén de provecho ellos lo puedan aprovechar. Con relación a esa plantación de árboles, ¿cómo van a evitar que el ganado destruya esos árboles que le permita crecer? ¿Cómo van a evitar que las vacas no se lo coman o lo atropeen con las patas y cosas así? Justamente se están haciendo lo que se llama linderos madrables. Eso se hace al lado del cercado de los animales. Me parece que se va a tomar medidas que se van a acercar esas partes para que los animales no puedan acceder hacia ellos y así protegerlos y va a haber una constante vigilancia con relación a las plántulas que se van a plantar de ahora en adelante. ¿Ellos tienen suficientes terrenos para poder poner las vacas en un lado y dejar ese terreno libre así sin tenerlo a utilizar? Bueno, en este caso lo que se está haciendo es un programa de silopatoriles. Silopatoriles se convierte en lo que es que los animales pueden acceder en la parte que queda libre, pero no pueden acceder a donde están las plántulas sembradas porque hay que protegerlas porque no es sembrar por sembrar, sino es sembrar para que más adelante nos podemos ver el crecimiento y ver un árbol adulto. Eso sería parecido también, ustedes podrían hacer ese tipo de trabajo en los lugares donde se han hecho poblaciones nuevas, como son los Villaparaíso, Villavetaña y lugares así que no se han hecho un sistema hidrográfico o fluvial, un sistema fluvial para la lluvia. Entonces, ¿se podría hacer eso para que la lluvia no llegue tanto a las cañadas y por ende a que haga crecida? Bueno, algunos de esos sectores, antes de que tú digas, algunos de esos sectores no tienen cloacas ni nada para las aguas. No, no existe ningún sistema fluvial, nada, ni cloacas ni nada. En ese sentido, tendríamos que hacer una, los técnicos ya se encargarían de evaluar esos terrenos para ver cómo se puede seguir haciendo reforestación en los lugares así, como usted me acaba de decir, que son muy vulnerables y se necesitan de los árboles para que no haya erosión. ¿Tienen el Ministerio del Medio Ambiente, los inspectores, ustedes, algún tipo de autoridad que les permita impedir que se sigan llenando las orillas de las casas, las orillas de los ríos de casas? Como dijiste al principio, no es que el río se mete a las casas, es que las casas se meten al río. Sí, efectivamente, nosotros como inspectores y como Ministerio del Medio Ambiente tenemos fe pública para hacer un sometimiento a las personas que ocupan los 30 metros del río. Pero a veces hay personas inconscientes que no lo ven hasta ahí, no saben el daño y el efecto que le produce al medio ambiente de forma negativa. Entonces, estamos ahí, la ley está ahí, la ley 64-00, y se le puede aplicar todo el peso de la ley a esa persona si hacen cualquier tipo de actividad dañando al medio ambiente. Y con relación a esa persona que viene aquí al río con su carro y en motocicletas y comienzan a lavar esos vehículos aquí dentro del río, o que vienen a tomar bebidas alcohólicas y dejan las botellas y los vasos fondos dentro del río, como ya hemos visto algunos en este momento. Bueno, ya esa parte ahí habría que profundizar más. La gente no estamos tomando conciencia, ni nos estamos dando cuenta cómo dañar al medio ambiente. Sin medio ambiente no hay forma cómo vivir. Y lo primero que tenemos que conservar es el agua. Ellos vienen a disfrutar ahora mismo porque está bonito, las aguas están limpias, critalinas, vienen a disfrutar, pero dejan todos los desechos plásticos, que eso es lo que nos va a dañar a nosotros. Yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que vienen a disfrutar de nuestra belleza, de nuestros ríos, que por favor, que todo lo que ellos tragan también se lo regresen hasta el vertedero más cercano o en un depósito donde el ayuntamiento pueda regresar eso a un lugar donde no contaminen. Yo quisiera también que se implementara, hacerle un llamado al medio ambiente y a quienes pueden, a que se haga lo siguiente, se establezca un régimen de consecuencias para las personas que no quieran escuchar, pero también se haga una campaña de educación, porque hay personas que no saben ni siquiera el impacto que provoca muchos de los daños. Las leyes están ahí hace mucho tiempo. Exactamente. Hacer cumplir las leyes con un régimen de consecuencias que le dé el cocotazo que sea necesario. Yo entiendo que sí, eso es verdad. Tiene que haber un régimen de consecuencias. Y yo solo lo que digo, personalmente lo digo, que esas multas no hacen efecto. Aquí lo que hay es que someter y meterle cárcel a la persona una medida de cohesión para que ellos de verdad sientan lo que es el medio ambiente, porque sin eso no hay forma como vivir. Nosotros no nacimos con un tanque de oxígeno para nosotros mismos proveernos nuestro oxígeno, el que respiramos. Son los árboles quienes producen eso. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Y por eso es que el medio ambiente cada día está más afectado por la mano criminal del hombre, que es la parte más dañina que tiene. El ser humano es la parte más dañina para el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias, César. Agradecemos que hayas dedicado estos minutos a los amigos televidentes y los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, siempre dispuestos para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos prestos, disponibles para cualquier otra información que ustedes entiendan pertinente, que les podemos suministrar. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Mensaje, colaboremos todos. Todos respiramos. Necesitamos del medio ambiente. Y hasta aquí, señoras y señores, con este reportaje. En este su canal, Félix Corona presenta. Esperamos que esto llegue a los oídos y a la vista de mucha gente y aprendamos todos juntos a tener una mejor conciencia medioambiental. Recuerden, un cliché, el agua es vida, así que debemos protegerla. Y gracias a usted por permitirme estar en su ilustre, ese R10 comunicando. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos juntos en un reportaje. No, 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 lo vamos a hacer. Bendiciones. Gracias. ¿A dónde que va la basura? A esa facón. Ahí es que va la basura. Pero yo siempre veo botella y vayan aquí. No, no, aquí no. No, es que viene gente. Sí, mira, es que lo digo. Ah, pero que se la vamos a recoger ahora. ¿Ahora? Sí, porque el siglo es ahora mismo que se la ve bien. Y fue un antisocial que la tiró ahí. ¿Ustedes llaman antisocial a la gente que tira basura en Jerez? Bueno, venga, está obligado. Porque la basura va a esa facón, ¿eh? Dime a ver. Yo estoy de acuerdo.